hola hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal joan habló 503 y el día de hoy chicos nos venimos a conocer la comunidad del 4k este está súper bonita chicos ahí están las casitas de armando de norma de la vez y el del tico y saben de qué está bien fácil para llegar ahí este nosotros para ubicarnos bien lo que hicimos puede poner en el gps en el mapa pues ponen ustedes ahí el parque del 4k entonces está súper fácil de llegar entonces lo envía uno exactamente chicos ahí al parque del 4k y ya de ahí pues uno se va a dar exactamente a las casitas del 4k saben de que ahí están todos los canales cerca todos los canales cerca está este el primerito que se ve es el de la dinita y don maury después más adelantito está el de están los borjas y nosotros pues pasamos por ahí chicos viendo todo pero pues miren ahí está la joana nos saludó y este como les iba diciendo chicos de que está súper bonito acá la verdad miren es en la casa de normita también estaba ido un pollo nos saludó pero es que ustedes saben de que pues uno no puede andar grabando hacia la gente puede bajarse y estarlo grabando porque pues no toda la gente quiere grabar con uno y también puede estar invadiendo la privacidad de otra persona pues como que no verdad miren esa es la casita de besi miren qué bonita está nada más de que ahorita chicos todo está paralizado orden el salvador por lo de las lluvias las construcciones están varadas ahorita no se puede hacer nada ya saben de lo eléctrico nada de construcciones por lo mismo chicos de las lluvias esta casita de aquí no recuerdo de quién es chicos pero bueno es el vecino del de la vez y este como les iba diciendo está feo feo el clima ya dicen de que empieza a mejorar a partir de noviembre y este es donde pues ya comienza según el verano verdad hay unas dos que tres lluvias pero pues ya es comienzo de verano por lo que me estuvieron diciendo miren chicos palmeritas ya ahí chicos vamos para la sede de los plus como se dice los sede de los plus también ellos tienen un parque fíjense nada más de que me gustó más el parque de los 4k y saben de que estuve hablando ahí con el camarón conocí también a esta anayeli estuvimos hablando como unos 10 minutos pero éste no les pude grabar ahí chicos porque ellos estaban a iban ahorita a grabar una escena pues iban a grabar una escena entonces pues ya tenían todos ellos listos ahí verdad no se podía grabar entonces sólo los saludamos miren ahí está la casita de jocelyn de la ex integrante del plus tienen que monta hasta la casita de ella como les iba comentando chicos ellos iban a grabar una escena y ya no se pudo hacer nada pues ahí pero el parque está bien bonito me dijeron ellos de que a que fuera si quería ir a grabar ahí pues el parque a donde ellos no iban a grabar o pues ahí te pasaba un río y tenían unas piscinas me dijeron ahí pues que podía ir ahí pero pues me dio penita había estaba lleno vía la sirenita la hermana de nayeli pero con los únicos que estuve platicando ahí fue con el camarón y con nayeli ya saben de que ahorita hay bastantes pues integrantes nuevos en el salvador 4k así que no 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 los conocía realmente sólo como les digo a los que reconocí ahí fue el camarón a nayeli y a la hermana de nayeli así que espero que les guste este videíto chicos miren ahí tienen alumbrado eléctrico yo creo que ese alumbrado que ellos tienen chicos son lámparas solares fíjense miren pues qué bonito está ese parque y éste esa es la sede del salvador plus y lástima que no les grabé ahí como les digo la sede del 4k ahí enfrente o sea cuando ustedes ponen ahí en el mapa este que quieren ir al parque del 4k llegan y yo no sabía que estaba ahí enfrente la sede o sea van a caer enfrente imagínense la suerte de nosotros que nosotros dijimos vamos a ir aquí a conocer y ahí estaban grabando una escena nos dijeron si quieren se pueden quedar ahí pero no se me dio penita así que dije mejor voy a hacer un recorrido para actualizar cómo están las casas de los ex integrantes del 4k miren qué bonito está súper grande las casitas también hay también bonito esa área nada más de que ustedes saben de que así como esté el clima ahorita pues en el salvador que está haciendo bastante calor la lluvia tenía miedo que la calle estuviera fea pero pero pues miren es tan bonito acá para atraer los niños para grabar vídeo les da mantenimiento los tienen bien cuidadito los parques lo que me gustó bastante es que tiene este tipo de alumbrado así que pueden ir a cualquier hora nada más de que yo lo que recomiendo es bueno no se va lo que no están acostumbrados a la calor porque si está bien fuerte la verdad que uno siente que hasta se va a desmayar es mejor salir tipo 5 a 6 de la tarde en adelante porque la verdad es que si está bien feo y con niños pues ustedes saben que es complicado andar nosotros siempre que salimos a grabar salimos les digo que en la tarde bueno a veces andamos así esté grabando recorrido así y éste ya cuando nos queremos bajar pues ya tipo 5 que ya la calor hay que ha mermado bastante pero pues me gustó ahí la comunidad del 4k está bien bonita y esta de aquí creo que es la comunidad del plus de los integrantes está bien bonito la casa de ellos también estaba bien bonita pero no está bella y si no lo habiéramos ahí saludado sólo vi a don pollo a joana como le digo a la sirenita al camarón a nadie la hermana de nadie que no recuerdo cómo se llama y sólo solamente esas caritas conocidas espero que les guste esta actualización chicos de cómo se encuentra actualmente la comunidad de los plus y la comunidad de los 4k ahí este lo que me sorprendió bastante es que hay bastantes construcciones nuevas pero bastante y fíjense de que ahorita está el material bien caro ahorita para construir está por las nubes todo súper caro pero este como les digo yo verdad que ni aún así se detienen en estas construcciones y este miren ahí está la casa del chocelyn me hubiese gustado chicos grabarles más pero pues esa calor estaba horrible chicos y pues se hace lo que se puede miren cómo se ve todo verde citó verde citó y por cierto está lloviendo todos los días así que ni modo saben de que en vez de que esa lluvia mejore el clima o sea que se sienta más fresco se siente un vapor insoportable como que nos estemos como se dice cocinando al vapor lo único que sí está súper bello el paisaje así cuando llueve todo se pone bien verde citó de verdad a mí me gusta cuando llueve pero que llueve en la noche para estar escuchando como que me relaja ese sonido bueno pues chicos ojalá y les guste ya vamos ahí para casita y pues nos venimos aquí a dar la vuelta como decimos los salvadoreños a este lugar a salir de la curiosidad y pues también que ustedes estén ahí actualizados y espero que les guste este tipo de contenido chicos y que tengan un bonito día una bonita tarde una bonita noche dependiendo a la hora que vayan a ver este videíto así que ahí estamos viéndonos en un próximo videíto ahí vamos miren mostrándoles ahí ese montón de palmeritas de coco y las casitas que hay ahí ya saben yo les digo casitas porque o sea de bonitas pues no crean ustedes que es que son pequeñas las casas son grandotas es de la de norma miren y como le digo ahí está joana no sé con quién estaba ahí pero pues ahí le dimos saluditos ahora sí ya nos vamos yendo para casitas chicos espero que les haya gustado este tipo de contenido este tipo de videíto y ahí lo voy a dejar con estas imágenes espero que les guste y ahora sí como el que dice en verdad el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse así que suscríbanse a mi canal de el enlai compartan siempre y cuando sea de su agrado así que bye bye ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!